Oh Tu ausencia es una nube Que viaja lenta en mis ojos Zambita vengo cantando Cuando te nombro, cuando te nombro Zambita vengo cantando Cuando te nombro Me quedo mirando lejos Sujetando la tristeza Solita mi alma cantando Cuando se aleja, cuando se aleja Solita mi alma cantando Cuando se aleja Después de la tormenta Voy a buscarte El corazón que me quede Quiero entregarte Quiero entregarte El corazón que me quede Vidita y quiero entregarte Gota y noche desvelada Para matarlo al olvido Vidita y tengo el recuerdo De lo querido, de lo querido Vidita y tengo el recuerdo De lo querido Después de la tormenta Voy a buscarte Voy a buscarte El corazón que me quede Quiero entregarte Quiero entregarte El corazón que me quede Vidita y quiero entregarte Bien, por favor Al frente para que el jurado mire El número que tiene cada pareja Y después nos bajamos Por aquel lado, por favor Para que el otro grupo Suba desde este costado Está todo listo, profes Tienen los números Bien, muchísimas gracias A quienes integraron Esta primera ronda Lo hacen por la... Bien, muy bien Por aquella parte Está el profe Gonzalo Como inspector de tránsito ahí Nombramos al segundo grupo Número 7 Grupo Popular Independiente B Canata Torrico Canata Torrico B B B B B